Buenas tardes, señor Julio Velázquez, técnico del Real Murcia. Buenas tardes, señor Julio Velázquez, técnico del Real Murcia. Por las circunstancias de la competición y por las situaciones normales de una dinámica de la temporada, están teniendo menos participación, menos minutos. Han salido y han dado un nivel excelente, han estado brillantes. Eso te hace sentir muy orgulloso como entrenador del equipo. Eso denota que todos los integrantes de la plantilla están entrenando en su umbral. Eso denota que la gente está absolutamente para todo lo que el colectivo necesita. Y bueno, pues muy, muy, muy contento, muy orgulloso de los jugadores, muy satisfecho con el trabajo que han desarrollado. Y la realidad es que, a ver, en un contexto como este, fuera de casa, ante un equipo como el Recreativo, que aspira a estar arriba, muy satisfecho porque hemos conseguido al final rendimiento, conseguimos un punto, conseguimos mantener portería a cero. Pero también considero que si analizamos las ocasiones reales, hemos merecido, y así se lo digo, la victoria, teniendo en cuenta la ocasión clarísima que hemos tenido a cargo de Eddy y la ocasión de Wellington. Lo normal, sinceramente, es que hubiéramos ganado el partido, después de la ocasión que hemos tenido con Eddy y con Wellington. Pero bueno, me voy contento porque todo lo que sea puntuar fuera de casa es positivo. Se deja la portería a cero, que en esta categoría es, bueno, en esta y en todas, es muy importante. Y a seguir. ¿De regreso? ¿Qué te parece bien? Bueno, un equipo que tiene muy buena plantilla, que inició la temporada de manera brillante a nivel de resultados, a nivel de juego, que ahora, pues bueno, por la circunstancia de la competición y por lo igualada que está dicha competición, está en una dinámica de resultados un poquito más compleja. Pero un equipo que, bueno, que tiene muy claro a lo que juega, que me parece que Sergi está haciendo un trabajo excepcional, con muy buenos futbolistas y que, bueno, que en condiciones normales estarán hasta el último momento peleando por disputar el playoff por plantilla. Y bueno, porque obviamente esta ciudad se merece estar donde, pues bueno, donde tiene que estar, ¿no? Que es primera división. ¿Una pregunta más? Muchas gracias. Suerte.